vamos a seguir hablando de la parábola del sembrador ya llevamos cuatro semanas esta va a ser la quinta semana que hablamos de la parábola del sembrador y estoy seguro que se va a ir a semana número 6 porque hoy teníamos que acabar pero no me va a dar tiempo de acabar hoy esta parte toca un sentido que es bien importante que lo entendamos como cristianos hemos hablado de la parábola del sembrador que es el sembrador es el que lleva la palabra la semilla es la palabra de dios y el lugar donde cayó la semilla son las personas que reciben la palabra y hemos visto por lo menos tres escenarios hemos visto primero la semilla que cayó junto al camino que llegaron los los pajaritos llegó satanás se llevó la palabra esta persona no no creció nunca creyó nunca fue salvo ese fue el primer escenario el segundo escenario que es la persona que salva rapidito lo recibe con gozo empieza a venir pero no tiene raíz y pronto cuando vienen los problemas se aparta del señor no profundizó en la palabra no se esforzó por tener una relación diaria con dios y ahora que es cristiano se pregunta por qué tengo tantos problemas y ahora que soy cristiano bueno y pierde el enfoque y se retira pronto el tercer escenario es cuando la palabra cae entre espinos eso lo vimos la semana pasada y es cuando la palabra crece uno es salvo uno crece pero las circunstancias de la vida son tan difíciles que lo ahogan a uno y no puede uno dar fruto para el señor hemos perdido la confianza en dios y hemos puesto la confianza en nosotros aunque somos salvos se les olvidó que dios estaba con nosotros y prefirió ocuparse las cosas del mundo prefirió ocuparse con sus propias fuerzas de salir adelante en lugar de buscar a dios y nunca dio fruto entonces la palabra que vamos a ver hoy se encuentra en marcos 4 versículo 8 y versículo 20 versículo 4 cuando jesús da la parábola versículo 20 es cuando jesús explica la parábola dice así marcos 4 8 pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto pues brotó y creció y produjo a 30 a 60 y a 100 por 1 y en el versículo 20 cuando jesús lo explica estos son los que fueron sembrados en buena tierra los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30 a 60 y a 100 por 1 la palabra de hoy no puede ser más simple estamos hablando del cristiano que recibió la palabra atendió a la iglesia creció maduró y dio fruto parece que es muy sencillo algunos dieron a 30 algunos a 60 algunos al 100 por ciento el fruto pero todos tienen fruto y en este caso sería muy fácil simplemente concluir que los los cristianos que dan fruto son buenos cristianos cualquiera podría decir eso en base a esta parábola pero debemos de tener cuidado de no tratar de identificar a los cristianos por sus frutos o de qué frutos estamos hablando porque algunas personas pueden confundir a de qué frutos está hablando el señor jesucristo aquí es donde tenemos el problema de la parábola de hoy la parábola claramente dice que estas personas recibieron la palabra y dieron fruto pero no dice de qué clase de fruto está hablando simplemente dice que dieron fruto mire cuando yo era niño si si tuve niñas yo fui niño algún día era muy común que me mando mi mamá me mandara a comprar cilantro y perejil para su dio cilantro me mandaban a comprar y yo no sé cómo hacen las mujeres para identificar la diferencia entre el cilantro y el perejil hasta la fecha yo no lo sé distinguir los entrenados en la cocina está muy fácil pero para mí yo no sé el lugar donde lo compraba era un lugar como tipo de mercado donde uno agarraba el producto y luego lo pagaba no podía yo pedirlo muchísimas veces me regresaron este no es lo que te pedí te pedí perejil pero si que no estás perejil no pues se ve igualito y muchas veces lo vergonzoso fue que lo hice como tres veces el mismo viaje y no le atinaba yo iba de regreso porque no entendía lo que es la diferencia entre uno y el otro así de lo que estamos hablando hoy es del fruto que da el evangelio y el fruto que salió del evangelista que dio la palabra de eso es de lo que estamos hablando y me voy a desviar un poquito de la parábola para explicar otras cosas que son importantes que tenemos que entender hemos estado diciendo todos estos días que la palabra de dios se tiene que predicar a todas las personas es lo que estaba haciendo el sembrador llevando la semilla a todos lados algunos cayeron el camino algunos cayeron en las piedras donde había poca poco espacio para crecer algunos que hay entre espinas algunos que hay entre buena tierra él repartió a todos lados así que usted y yo cuando predicamos el evangelio no debemos descatimar no debemos decir hay este no es para todos el evangelio es para todos sin importar cuál va a ser el resultado pero los cristianos que hemos aprendido no todos los que hemos creído no todos los creyentes van a dar la misma cantidad de fruto así que en ese sentido de entrada hermano no es una competencia ser cristiano no es competir a ver quién trae más a ver quién trabaja más a ver quién ora más a ver quién lee la biblia más a ver quién se sabe más versículos no es una competencia la vida del cristiano es otra cosa y la biblia menciona por lo menos tres tipos de frutos o hay pasajes que hablan del fruto que son muy famosos y que se han confundido pensando que son lo mismo entonces hoy lo que voy a hablar es acerca del fruto primero y la siguiente semana les explico cómo es que nos dieron 30 otros 60 y otros 100 por ciento de qué fruto está hablando la parábola bueno podemos distinguir tres tipos de frutos en la vida del cristiano el fruto del espíritu el fruto personal y el fruto maduro que da un cristiano maduro vamos a ver primero el fruto del espíritu que es muy muy común lo hemos escuchado muchas veces galatas 5 del 22 al 23 si usted no se sabe este versículo se lo le le animo a que se lo aprenda porque es muy bonito dice más el fruto del espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza y contra tales cosas no hay ley cuando pablo le está hablando a la iglesia de los galatas les hace una lista de cualidades que el espíritu santo va a producir en el creyente lo va a decir otra vez es una lista de de cualidades que el espíritu santo va a producir en el creyente es decir no va a ser algo que el creyente va a producir por su propio esfuerzo él les acaba de dar una lista de pecados que caracterizan a los que no han sido salvos todas las personas que no han recibido a cristo no pueden no han creído en jesucristo no pueden andar en el espíritu todas las personas que no son salvas están esclavos están bajo el poder del pecado y lo único que pueden producir es una vida que se caracteriza por el pecado pero nosotros que hemos creído en cristo tenemos la bendición de haber recibido al espíritu santo por lo tanto tenemos la oportunidad y la bendición de ser guiados por el espíritu santo todas las personas en el momento de que aceptaron al señor jesucristo reciben el espíritu santo y tenemos la garantía de que ya no estamos bajo el poder del pecado romanos 14 voy a leer en romanos 14 a lo mejor usted ya se ha acostumbrado a que yo a veces leo la biblia de atrás para adelante no de adelante para atrás la leo al revés así que vamos a empezar en romanos 6 14 dice porque el pecado no se enseñará de vosotros pues no estás bajo la ley sino bajo la gracia así que todos los que hemos aceptado al señor jesucristo estamos bajo la gracia ya no estamos bajo el poder del pecado el pecado no nos puede obligar a hacer pecado porque jesucristo murió en la cruz del calvario llevó consigo mismo todos los pecados en su carne él llevó a la condena del pecado y el pecado ya no puede gobernarnos como lo hacía antes entonces el fruto del espíritu es por lo tanto algo que produce el espíritu y no nuestro propio esfuerzo y usted dice bueno hermano pues si eso está fácil entonces yo me hago cristiano y dejo que el espíritu haga lo que tenga que hacer que me toca a mí hacer que tengo que hacer yo para producir ese tipo de fruto bueno vámonos más para atrás 6 12 13 dice no reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal porque obviamente el cuerpo ya murió al pecado de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad es decir no ponga usted su cuerpo en lugares o en situaciones que lo lleven a pecar sino presentados vosotros mismos a dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a dios como instrumentos de justicia presentados vosotros mismos a dios es decir venga constantemente a la presencia de dios busque de dios métase en las escrituras cada vez que usted tenga oportunidad si tiene oportunidad de escuchar un audífono póngase un audífono con cantos alabanzas siempre esté tratando de estar en la presencia de dios para que él haga la transformación que él va a hacer en su espíritu a través de su espíritu va a transformar su espíritu y eso va a dar los frutos del espíritu adentro de usted usted no va a cambiar si usted es morenito como yo va a seguir morenito no se preocupe si usted le están saliendo canas le van a salir más canas no se preocupe pero la transformación va a ser por dentro el espíritu santo va a dar los frutos por dentro me explico entonces pastor cómo debo de vivir muy fácil 6 11 así también vosotros considerados muertos al pecado pero vivos para dios en cristo jesús señor nuestro cómo debo de vivir como si yo estuviera muerto para el pecado si usted estuviera en un velorio con el con el con el féretro abierto usted se acerca a ver al cadáver ahí y el cadáver le levanta la mano usted qué hace no es cierto imagínense que el cadáver le saca la mano y lo saluda dios mío me da un paro cardíaco ahí verdad que no qué tal cuando si usted está muerto para el pecado cuando viene el pecado usted no puede levantar la mano y agarrar el pecado porque usted está muerto al pecado qué debo de hacer mi hermano vivir como si yo estuviera muerto al pecado porque estoy muerto al pecado pero estoy vivo para dios se da cuenta estoy en cristo debe de vivir convencido de que ha muerto juntamente con cristo ha sido crucificado dice la palabra por lo tanto ya no puedo servir al pecado y el pecado ya no tiene poder sobre mí se da cuenta ese es el fruto del espíritu qué tal el fruto personal aquí es donde vamos a tener un poquito más porque la personas muchas personas se han confundido con este pasaje mateo 720 vamos a estar ahí y usted dice bueno pastor tiene usted razón debo de esforzarme para que los demás vean que dios me ha cambiado y eso suena bien cuando lo decimos suena bien pero eso no es lo que la biblia nos está hablando yo no debo de esforzarme para que otros vean que yo me estoy cambiando no debo de esforzarme para que otros vean que yo soy un buen cristiano debo de esforzarme para buscar al espíritu y que el espíritu me transforme se da cuenta mateo 720 dice así que por sus frutos los conoceréis este pasaje es muy famoso muchos los hemos escuchado muchos los hemos usado para juzgar a otros cristianos nos encontramos a un hermanito una hermanita por ahí ay dios mío viste lo que hizo viste lo que dijo y eso que es cristiano este no es algo porque por sus frutos los conoceréis su esfuerzo personal por ser bueno por agradar a dios y por cambiar va a producir frutos personales que son temporales no son permanentes más pronto que tarde usted va a fallar porque se está esforzando usted se da cuenta así que no podemos ver a ninguna persona y juzgar a ninguna persona si es salvo o no es salvo por lo que están haciendo por lo que están diciendo este pasaje si lo leemos con cuidado nos daremos cuenta que no se refiere a todos los cristianos por sus frutos los conoceréis no habla de todos los cristianos este pasaje se refiere a una clase muy particular de personas que asisten a la iglesia y que típicamente las encuentra usted detrás del púlpito como dijo pastor vamos a ver Mateo 7 del 15 al 20 vamos a leer lo completo dice guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapaces de quien está hablando de los falsos profetas de los falsos maestros porque por sus frutos los conoceréis acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos así todo buen árbol da buenos frutos pero el árbol malo da malos frutos no puede el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar buenos frutos todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego así que por sus frutos los conoceréis de quien estamos hablando de los falsos maestros estamos hablando de las personas que enseñan en la iglesia y que enseñan cosas que no están en la biblia de falsas doctrinas así que no está hablando de mi comportamiento de cómo me comporto delante de ustedes porque yo mire yo me puedo poner una bonita corbata un bonito saco me puedo vestir rasurar lo más bonito que yo pueda todos los domingos bolear mis zapatos para que se vea bonita la cosa hablar lo más decente que yo pueda tratar de pretender que no soy mexicano que no me salen esas palabras que nomás los mexicanos no sabemos este ese es mi esfuerzo personal se da cuenta y usted dice que bárbaro el pastor un hombre espiritual como habla de eso no está hablando aquí está hablando de lo que yo le estoy enseñando si yo si lo que yo le estoy enseñando o cualquier otra persona le está enseñando no está en las escrituras esos son los frutos de los que está hablando usted lo puede identificar y puede decir esta persona no está sirviendo a Cristo esta persona está enseñando otras cosas por sus propios intereses me atrevo a decir que esta persona no es salva pero yo no puedo decir nada al respecto nosotros no somos nadie para decir quien es salvo quien no es salvo pero podemos decir justamente que no está sirviendo a Dios sino que está engañando a la iglesia no son buenos árboles están dando malos frutos nadie puede saber si una persona es salvo o no pero me cuesta trabajo decir que los falsos profetas son salvos yo pienso que no son salvos pero a mí no me toca juzgar que dice romanos 16 del 17 al 18 dice mas os ruego hermanos que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos se da cuenta tienen que estar atento a lo que están enseñando e inclusive separarse de esas personas porque tales personas no sirven a nuestro señor jesucristo sino sus propios vientres y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos Pablo dice claramente que estas personas no sirven a Dios si alguien le dice mira seguro que este no es cristiano porque si fuera cristiano no haría eso acuérdese de lo que dice la Biblia por sus frutos los conoceréis le van a decir que tiene usted que responder solo Dios puede saber quien es salvo y quien no lo es yo no sé quien es salvo yo no sé quien no es salvo aquí yo los veo a ustedes le doy gracias a Dios porque están con nosotros pero solamente Dios sabe su corazón y este pasaje por sus frutos los conoceréis no se refiere a cómo se comportan las personas sino se refiere a lo que enseñan las personas estamos hablando de dos cosas bien diferentes da cuenta Apocalipsis 13 11 dice después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero pero hablaba como dragón se da cuenta un corderito se ve bien bonito bien manso pero cuando empezó a hablar ándale la doctrina que enseñaba era totalmente equivocada eso nos dicen que las personas pueden fácilmente fingir un tipo de comportamiento y aún así engañar a sus seguidores son lobos rapaces vestidos de oveja en medio de la congregación pero hermano no deje que nadie lo presione para mostrar cierto tipo de comportamiento no deje que nadie lo presione para que usted pretenda parecer cristiano a todo esto cómo se ve un cristiano la biblia no dice cómo se ve un cristiano la biblia dice quién es un cristiano pero no cómo se ve un cristiano así que nadie lo puede presionar para que usted parezca algo que nadie sabe cómo debe de ser mejor esfuércese por buscar a dios para que el espíritu le transforme y puede entonces dar fruto del espíritu entonces dice usted de qué está hablando la parábola del sembrador a qué se refiere jesús cuando dice estos dan fruto a 30 60 y a 100 por 1 vamos a ver la diferencia entre los dos frutos que nos está hablando la palabra de dios el primer pasaje los dos pasajes que leíamos primero por sus frutos los conoceréis y los frutos del espíritu usa la palabra carpas que viene del griego fruto oiga pastor qué novedad fruto quiere decir fruto por eso lo que quiere decir es lo que sale del árbol en otras palabras si usted siembra un manzano que espera que salga del manzano manzanas un árbol no puede producir otra cosa si es manzano no puede producir otra cosa más que manzanas los que hemos sido salvos y vivimos conforme al espíritu no alimentamos a la carne no podemos producir obras pecaminosas lo único que podemos producir son obras del espíritu el punto aquí es que el manzano es manzano tenga o no tenga manzanas colgando de las ramas si usted se acerca a un manzano y usted sabe que es un manzano porque usted lo sembró usted lo vio crecer usted sabe que es un manzano y no tiene manzanas no nomás porque no tiene las manzanas colgando usted va a decir este no es manzano no todavía no ha madurado ese árbol lo suficiente para dar manzanas pero sigue siendo un manzano no es cierto no podemos decir que un cristiano no es cristiano porque no se le ven los frutos del espíritu oye el fruto del espíritu es amor paz benignidad paciencia y este mire que iracundo es este cristiano Dios mío este no tiene los frutos todavía no se le ven los frutos pero es cristiano ha sido salvo porque aceptó al señor jesucristo se da cuenta no porque una persona está dando clases o predicando en la iglesia de la misma manera quiere decir que es salvo no nada más porque yo estoy de este lado quiere decir que yo soy salvo o que tengo una buena doctrina mismo jesucristo dijo guardaos de los falsos profetas que le toca a la iglesia hacer cuando alguien le está predicando la pantalla se ve bien bonita traiga su biblia abra su biblia que tal que yo me equivoco y pongo cosas ahí que la biblia no dice y usted dice pues el pastor lo puso en la pantalla seguro que eso es que le toca a la iglesia escudriñar las escrituras meditar lo que se le está enseñando retener lo bueno rechazar lo bueno lo malo apocalipsis 2 del 1 al 2 cuando jesús le manda la carta al ángel de la iglesia de éfeso dice escribe al ángel de la iglesia en éfeso el que tiene las siete estrellas en su diestra el que anda en medio de los siete candeleros de oro dice esto yo conozco tus obras y tu ardo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos una iglesia que buscaba a los malos y sabía que no eran buenos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos una iglesia que filtraba la enseñanza una iglesia que cuando alguien venía y le enseñaba algo decía momento eso no es lo que nosotros creemos tú estás engañando a la iglesia se da cuenta eso le toca a la iglesia la carta es clara la iglesia tiene que estar vigilante los frutos que nosotros tenemos que buscar en las personas es lo que estamos enseñando cuando una persona viene y le enseña algo que está diferente usted por favor póngase abusado no deje que lo engañen escudriñe las escrituras aprendase la palabra el ejemplo que siempre uso cuando el diablo vino le dijo a Eva con que Dios ha dicho y Eva no se la sabía lo engañó el diablo vienen los testigos de Jehová le tocan a la puerta porque aquí en la Biblia dice y usted dice wow ese pasaje nunca lo había leído pero esa Biblia es otra Biblia la Biblia usted dice algo diferente algo está mal ahí pero como usted no lee la Biblia oiga pastor todos los domingos usted nos esfuerza y nos dice que tenemos que leer un salmo todos los domingos leemos un salmo aquí parados esa es una tradición vieja de las iglesias viejas eso ya no se usa hoy hermano yo por lo menos me quiero asegurar que aunque sea un salmo lea usted a la Biblia a la semana tenemos que escudriñar las escrituras se da cuenta el acto la 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 Marcos 4.20 que es lo que estamos estudiando hoy finalmente llegamos a eso pero no me va a dar tiempo de acabarlo lo vamos a dejar para el próximo domingo dice y estos son los que fueron sembrados en buena tierra y los que oyeron la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y 100 por 1 la palabra dan fruto aquí no es carpas es carpofopeo eso es bien feo pero eso es lo que dice carpofofeo que no es la fruta a esta cosa sino que es el acto de producir fruto es la acción de producir fruto no es el fruto entonces no se refiere a lo que se ve como fruto sino al hecho de que usted fue capaz de producir fruto se da cuenta es diferente es un fruto que proviene de la madurez espiritual los que estamos hablando lo que estamos hablando entonces es que el cristiano ha madurado y ha dado fruto ha llegado a un punto en el que puede dar fruto de eso es de lo que se refiere la parábola no se refiere a cómo se comporta usted no se refiere a cómo se ve usted y eso lo vamos a dejar para la próxima semana pero de hoy quiero que recuerde varias cosas punto número 1 el cristiano o un cristiano es una persona que ha creído en Cristo punto un cristiano es el que ha confiado en Jesucristo que creyó lo que Jesucristo dijo que todo el que viene a él no lo echa afuera no se avergüenza de él que es hecho hijo de Dios que sus pecados han sido perdonados que ha heredado la vida eterna en ese momento que ya no tiene más condenación para los que están en Cristo Jesús eso es un cristiano eso somos nosotros la foto del cristiano en la Biblia no es uno bien portado la foto del cristiano en la Biblia es uno que está en victoria sobre el pecado porque el pecado ya nos enseñará de nosotros los que hemos sido salvos solamente vamos a responderle a Cristo a nadie más le vamos a dar cuentas sino a Cristo él nos va a pasar por fuego nuestras obras y lo que haya sobresalido lo que haya sobrevivido nos va a dar una recompensa por lo que hayamos hecho para el reino y vamos a vivir eternamente por él el único que conoce su corazón y que sabe si usted es salvo o no es salvo son Cristo y usted yo no puedo saber pero usted si sabe si usted es salvo o no usted si sabe si le ha dado todo su corazón a Cristo o nomás la mitad usted si sabe si ha creído en Cristo Jesús o no y el otro que lo sabe también es Dios así que si usted piensa que nos está engañando amén yo sé en quien he creído en mi redentor él vive y él me levantará amén no es cierto pero solamente usted y Dios saben eso nadie más así que no deje que nadie lo presione para decir es que los cristianos no se peinan así no usan esos pantalones no se pintan el pelo de morado no usan tatús no usan los cristianos no 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 tienen una foto del cristiano en la biblia los cristianos son los que han creído en Cristo y que solamente le van a dar cuentas a Cristo la transformación y el fruto que se espera de usted viene de tener una vida dedicada a buscar a Dios de tener una relación con Cristo todos los días y no de un esfuerzo personal por tratar de portarse bien todas las veces que usted se esfuerce por cambiar usted va a tener éxito temporal ¿cuántos han escuchado las personas que fuman que dicen en cuanto yo diga yo dejo de fumar y eso nunca pasa los que están atados por el alcohol los que están atados por cualquier pecado oh no yo no tengo ningún problema cuando yo quiera lo dejo cuando usted se esfuerce por dejar algo en sus propias fuerzas usted lo va a lograr rapidito pero va a fallar más rapidito todavía es un logro temporal pero si usted se esfuerza por buscar a Cristo todos los días si usted se esfuerza por mantener una relación con Jesucristo todos los días ¿cómo? leyendo la palabra orando alabando a Dios en su corazón Dios va a hacer la transformación en usted y va a hacer una transformación permanente de otra manera usted va a vivir una vida cristiana frustrada si usted es un cristiano frustrado y se pregunta ¿por qué no paso de este punto? ¿por qué continúo fallando? ¿por qué continúo haciendo lo que no quiero hacer? hermano la respuesta es tan fácil deje de esforzarse por hacer las cosas bien esfuérzase por buscar a Cristo y Él va a hacer la transformación en su vida amén pastor entonces ya para cerrar ¿qué tengo que hacer de plano? porque estoy confundido Galatas 5 16 18 dice digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne ¿qué debo de hacer pastor? andad en el espíritu no satisfagáis los deseos de la carne ¿por qué? porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis pero si sois guiados por el espíritu ya no estás bajo la ley ¿qué debo de hacer? presente su cuerpo delante de Cristo busque a Cristo todos los días leyendo orando y deje que Dios haga la transformación en su vida amén vamos a ponernos de pie la parte B la vemos el próximo domingo vamos a orar Padre Santo venimos delante de tu presencia nuevamente Señor dándote gracias por esta palabra que nos acabas de dar Señor que claramente nos da la seguridad de nuestra salvación porque hemos confiado en ti porque en ti hemos heredado la vida eterna Señor desde ahora ya la tenemos la estamos gozando Señor y porque no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús esto es para los que no viven bajo la carne sino para el espíritu Señor y en ti Jesucristo confiamos que tú Señor producirás en nosotros el querer como el hacer el fruto que tú esperas de nosotros Señor va a ser producido por ti ayúdanos Señor a no esforzarnos diariamente en hacer las cosas bien sino en esforzarnos a buscarte todos los días para que esa búsqueda esa relación personal contigo Señor sea lo que produzca el fruto del espíritu sea lo que produzca la madurez en nuestras vidas nos ayude a crecer y podamos dar fruto Señor a 30, 60 o a 100 Señor como tú lo dices en tu palabra ayúdanos a creer en ti a vivir muertos para el pecado y a vivir vivos en Cristo Señor porque estamos en Cristo Jesús y a buscarte todos los días Padre y Padre te ruego que tu Espíritu Santo que more en nosotros haga la transformación diaria a través Señor de lo que tú quieres para nuestras vidas y no a través de lo que las personas nos presionan a ser Señor ayúdanos pues a buscarte todos los días y a vivir en victoria para ti Padre te lo pido y te doy gracias en el nombre de Jesús Amén este es mi deseo vivir para Cristo Amén